Bueno, estamos con Larisa Serrano, nuestra especialista en policiales. Impactante el caso. Contanos qué se sabe hasta ahora de más allá de lo que dijo este comisario, ¿no? Sí, a ver, lo que sabemos por el momento es que el único herido que hay, que es el padre de estos dos hombres que murieron ahí en la escribanía, es que está internado, está en grave estado, ahí por ahora pronóstico reservado, así que hay que esperar a ver en las próximas horas cómo evoluciona, porque si no podríamos hablar de otra víctima más en este caso. Ah, puede haber un muerto más, no se sabe cómo está. Está muy grave, está muy grave, exactamente. Ahora, ¿qué le pasó? ¿Hubo señales previas? Claro, a ver. Terminaba de concretar la última parte de una operación que ya venía de hace tiempo. Claro, lo que sabemos hasta el momento es que este era el cierre de una transacción que estaban haciendo. Este hombre, el homicida, se llama Ariel Santangelo, él había vendido un terreno con sus dos hermanas. Fueron a esta escribanía para cerrar esa operación, tenían que llevarle otro dinero, 25 mil dólares. Típica operación de venta de un terreno de la familia, que se van a entrar a su hermano. Esta era la parte donde escrituraban la propiedad. No tengo claro por la información que trascendió. Esa plata que le llevaban, no se la llevaba nadie de la familia, ¿se lo vendían a un X que no era de la familia? Claro, sí, sí, son dos familias. Son dos familias, por un lado la familia Santangelo y por otro lado la familia Elcel. Sí, que son los que iban a comprar el terreno. Claro, el hombre que iba a comprar, que fue con sus dos hijos. El hombre es el que quedó herido, los dos hijos murieron. Sí. Y murió la hermana del homicida, que la mató. Una de las versiones que hay por ahora de fuentes del caso, es que primero él le dispara a su propia hermana. Antes de dispararla a los compradores, le dispara a su propia hermana. Sí. Hay que esperar ahora a ver que el fiscal cuente más detalles de la investigación, a ver si es así. Uno dice que arrancó todo, o por lo menos por lo recogido en testimonios hasta ahora, con una discusión entre esta hermana que vos señalás, porque una se escapó. Sí, claro, a ver. Y salió el esa. No se escapa en realidad, él la deja ir. Porque cuando entregan el dinero este que faltaba, él le dice a su hermana, a Ana María, le dice, toma la plata y andate. Y a partir de que se va, su hermana, empieza él con la balacera, con sus pistolas 9 milímetros. Él tenía, él podía... Llega a decir algo, no se sabe. Hasta ahora es lo que sabemos. Falta que declare el escribano, que es muy importante la declaración del escribano, que es el único testigo por el momento. Pobre que es sano, ¿no? Exactamente. Porque después está el otro sobreviviente. Además quedó vivo de... De milagros. Claro, el escribano estaba sacando una fotocopia cuando empieza a escuchar los balazos y se tira abajo del escritorio. Y por eso sabemos que se salva o que no quiso matarlo. Claro. Bueno, yo te decía, esta hermana a la que sí le dispara supuestamente primero, como dice Lari, algunos familiares salieron a decir a vecinos que él estaba molesto con ella porque ella reclamaba un dinero que él consideraba no le correspondía. Sí. Hay distintas versiones. A ver, ahora, claro, con el diario del lunes, digamos, los vecinos salen a contar. Algunos dicen que era un hombre muy amable, que era muy sociable, que quedaron sorprendidos. Otros dicen que ya tenían este dato, que él había anticipado, que había comprado un arma para matar a su madre y a su hermana. A esta hermana Mabel con la que él tenía mala relación. Su mamá murió hace unos años, pero él ya había comprado un arma hace seis años. Bueno, como siempre decimos en estos casos, hay que mirar para atrás para ver los indicios que no se atendieron, que no se escucharon. Exactamente. ¿No es cierto? Y esta operación, esta transacción de venta del terreno había empezado hace cuatro años. No, está bien, pero... Ya venían edificando. Si no era por la venta del terreno, era por una docena de facturas. Totalmente. Totalmente. Cualquiera podía ser el detonante para terminar con esto. Exactamente, porque no estamos hablando de una operación de magnate, de plata, que puede hacer esto. Evidentemente estaba en la cabeza de este hombre, no en la plata. ¿Este hombre tenía familia propia? No, él vivía solo. Vivía solo, se dedicaba a la compostura de calzados, hacía también algunas changas, digamos, como plomero, como electricista, pero vivía solo. Pero también algunos vecinos salieron ahora a contar que él reivindicaba de alguna manera a Barreda, ¿no? Un odontólogo que mató a su familia en el 92. Bueno, lamentablemente hay un montón de gente que reivindica a Barreda sin ser conscientes de lo que eso significa. Sí, algunos que entraron a la casa de él cuentan que hasta tenía pósters pegados de Barreda. Ah, bueno, pero ya era un loco entonces. Por eso digo, hay algunos indicios que él dio en todos estos años. Hace seis años que viene anticipando. ¿De el arma? ¿Qué se sabe del arma? ¿De la manera de esta masacre? Del arma. ¿Hay información sobre si era un arma registrada? Sí, a ver, el arma es de él. Cuando compró el arma hace seis años, les contaba a algunos amigos lo que tenía planeado y de cómo había hecho para registrar su arma. Es una 9mm, se supone que está a nombre de él. Todavía no lo tenemos confirmado igual. 9mm es un arma de guerra. Es un arma que se supone que vos no podés ir a comprar a cualquier lado. Esto hay, en teoría, digo en teoría porque es uno de los grandes problemas de la Argentina, la falta de control de esto. En teoría es, tenés que ser policía, tenés que ser, no sé, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, tenés que ser un tirador responsable y serio y probado. Claro, y además alguien, un particular que puede tener un arma, solo la puede tener en su casa, no puede portarla. Exactamente. No existe la portación para un particular. Aún así te pueden autorizar un arma calibre 22, calibre 9mm es letal. Tal cual. Un balazo de 9mm es una bestialidad. Totalmente. Es la que usa la policía o la que lo usan los militares. Totalmente, pero sí, fuerzas de seguridad autorizadas, no particulares. Exactamente. Así que ahora hay que esperar los resultados de la autopsia, se supone que hoy ya van a arrancar con las autopsias, y a ver qué es lo que declara el escribano, ¿no? El escribano dice que ya lo vio raro de entrada, cuando él llegó a la oficina, no saludó. Dice que no saludó a nadie, que lo vio raro. Pero, obviamente, no imaginó que se podía exatar todo esto, ¿no? Bueno, habrá que ver si él ya tenía premeditado hacerlo en ese momento en el que se producía la operación. Y sí, si llevó el arma. Y le dijo a la hermana a la patendante. Y si llevó el arma. Llegó con el arma. Llegó con el arma. Esperó que el escribano se fuera a hacer una fotocopia y se llató la masacre. Y si él pensaba suicidarse, porque también, esa es otra, tal vez. Bueno, acá, a ver, destaquemos esto, no va a haber una acción penal acá. No. Porque el homicidio se suicidó en el momento, así que ya no tenemos a quién juzgar. Bueno, más información en www.otroscrimen.com, la página sagaz de Larisa Serrano. Gracias, Larisa. Muchas gracias a ustedes. Gracias.